Hola amigos, estamos en Arenas de San Pedro, la salida de la última etapa de montaña de la pasada Vuelta a España, que unió este bonito polo avulense y la plataforma de gredos. Hoy hemos aparcado la bici para subirnos a la Yamaha Niken, la moto oficial de la Vuelta a España. Con ella recorreremos esta etapa y descubriremos todos sus secretos. 190 kilómetros y 6 puertos. Este recorrido es una auténtica delicia para los amantes de la montaña. Recorre parajes espectaculares y carreteras vertiginosas. Esta dura etapa supera 6 subidas, un recorrido muy sinuoso en continuo sube y baja y sin un metro llano. Llevamos 34 kilómetros y hemos llegado a la primera parada del recorrido, el puerto de Pedro Bernardo, de primera categoría. Son casi 19 kilómetros de ascensión con pendientes muy constantes, pero no nos podemos confiar porque aún quedan más de 150 kilómetros para terminar la etapa. Serranillos. Puede parecer un mero trámite, pero se trata de una ascensión legendaria durante la historia de la Vuelta a España. 9 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 5% que hace que las piernas comiencen a resistirse. Después de 70 kilómetros llenos de carreteras quebradas en las que disfrutaremos de lo lindo, llegaremos al Alto de Navatagordo, de segunda categoría. Son apenas 3 kilómetros de subida, pero es bastante exigente. Tiene una pendiente media del 7,2% y varias rampas por encima del 10%. No está mal para un puerto tan corto, ¿verdad? El puerto de Chía se corona a 1.663 metros de altitud. Sus últimos 3 kilómetros tienen rampas muy exigentes. Después de más de 120 kilómetros y tras superar 4 puertos de montaña, las fuerzas comienzan a fallar. Es un buen momento para disfrutar de estas preciosas vistas mientras reponemos energía. Estamos en el puerto de la Peña Negra. Llevamos más de 150 kilómetros en las piernas y las subidas nos han compuesto al límite de nuestras fuerzas. Con más de 14 kilómetros de subida, con una pendiente media de 6%, la vertiente de Pedreita es muy regular. Los paisajes son espectaculares en la segunda mitad de la ascensión. Hemos superado el puerto de la Peña Negra y ahora nos dirigimos allí, la Plataforma de Gredos, situada a 1.750 metros de altitud. Está catalogado como un puerto de tercera categoría, pero sus números engañan, ya que los últimos 4 kilómetros tiene rampas superiores al 10%. Además, coinciden con la parte más bonita de la ascensión, ya que está rodeado de rocas. Es el colozón perfecto para esta espectacular rueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!